Música Menor, ¿por qué no lleva eso, Menor? Deja eso ahí, deja eso ahí No, porque él nos roba Él nos roba, Jimmy Ya, Amy La escalera se la lleva No, Menor nos roba Ella es muy serio Muy serio Tú veis, si uno no te ve aquí Ese vicio hace cosas Ese anda por la madrugada Viendo todo y cogiendo todo Y después dice que no, que no roba Que ella es serio El vicio te hace daño, ¿eh?